Este espacio es una producción independiente. TV Venezuela no se hace responsable por los comentarios, informaciones o cualquier material utilizado en este programa. Vale, vamos a hablar de ti. Estamos hablando de mi país, de mi país, de mi gente. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Sonrían, piensen positivo. Hay que pensar positivo. Tanta fuerza tiene lo negativo como lo positivo. Cuando lo pensamos tanto. Saquémonos todo eso de la cabeza, lo negativo. Sí, sí se puede. Si se quiere, se puede. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales son... Que tal, súper activa. Mirta Pérez Rojas es Facebook. Mirta Nave 5 es Twitter. Y el Instagram es Mirta Pérez, sí, Mirta Pérez 5. Junior, yo soy un talento latino, ahora sí. Gracias, gracias por la oportunidad. Mira, excelente actor cubano. Gracias. Porque ahora estás con algo completamente distinto. Sí, fíjate que este productor, Jesús Fue Mayor, al cual le agradezco muchísimo. Nada, yo y él trabajamos mucho y yo le comento que me gustaría hacer en algún momento de mi vida, algún monólogo, que me gustaría hacer algo de transformismo, algo que me lleve a un reto mayor. Señor, nunca había trabajado en algo así en mi carrera. Ok. Nunca había trabajado en un personaje gay. Te estamos viendo en este momento, la tirana. Exacto, la tirana, wow. Y entonces nada, nos lanzamos en este gran reto, que ha sido un reto para mí, por todo el proceso, con un proceso bien fuerte. Claro. Y ahí estamos. Y ahora se reanuda la cartelera regular de Paseo Windward. Vamos a estar de jueves a domingo, desde las 7 y media de la noche hasta las 12 a.m. Exactamente. Durante cinco semanas. No se lo pierdan. ¿Las redes sociales? Las redes sociales pueden seguirnos, bueno, pueden seguirme a mí en Junior de Cuba. En este momento me encuentro con una invitada súper especial, porque es un médico, por fin algo serio en el programa. Noemí Lairet, ¿lo dije bien? Lo dijiste perfecto. Maravilloso, pero la gente te conoce como la doctora Párpado. Ay, sí, tú sabes que yo no me llamo Noemí chica, yo me bauticé doctora Párpado, desde chiquitica. Yo soy médico oftalmólogo, por eso vale que la redundancia se fue el tema de las leyes. Ok, no, ya vamos a ir para allá. Sí, soy médico oftalmólogo, me especialicé en todo lo que tenga que ver con cirugía de párpado, estético y reconstructivo. Ok. Hice medicina estética, hice láser en dermatología y estética, y son entretenidos. Enseñamiento solo en cirugía de párpado, es por láser. Esa es mi fuerte, realmente mi fuerte, es todo lo que tenga que ver con el rejuvenecimiento de la mirada con procedimientos de láser. Tú aquí sigues estudiando y preparándote. Sí. Y en Venezuela estás yendo a hacer operaciones y regresas, ¿correcto? Sí, cada cierto tiempo, bueno, el año pasado fui en octubre, este año voy en octubre nuevamente. Entonces, tienes tu propia línea de lentes, ¿dónde lo podemos conseguir? Mira. Primero la página web, el Instagram. Sí, bueno, fíjate, mi página personal, como mi marca personal y además la parte médica, mis servicios estéticos es Doctora Párpados, Derea Párpados, igual que la página web, que es más médica y de servicios, pero la tienda es Bright Glass, así como está aquí. Hola. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? Como dicen ustedes, no me hagas esto, no me hagas esto. ¿Qué estás oyendo? ¿Mi canción? Mira, maravilloso, Elena Burk, que por fin somos talentos latinos. Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal te va a tu gira? Súper, súper bien, porque bueno, acabé de llegar de Panamá, porque estoy en un jurado, en un programa allá que se llama Vive la Música de Canto. Ok. Y llegando directo a promocionar la hora en la vida de amores, con dos de tus compatriotas. ¿Quién te hablaba un poco de la mala? Yo hice esa película en España y Puerto Rico, es la vida de la Lupe. De la Lupe. Y una gran cantante cubana. Y bueno, pues fue mi primera actuación. Me dieron premio de actuación y todo, allá en España, en Valencia. Y bueno, feliz. He tenido la dicha de colaborar con mucha gente que admiro y que tenemos empatía, ¿no? Y ahora en esta obra, en la vida de amores, me ha tocado con el pollo grito, que también es alguien que tenemos mucha empatía, mucha química en el escenario. Nací en la música, en una cuna musical, en una casa musical. Mi padre también es músico. Ya va, pero es que viene acá, pero yo me interesa también de otra cosa. Es que a pesar de todo esto, tú no querías ser cantante. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque es que yo era muy tímida. No, te voy a dedicar a esta canción mía que dice... Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez. Puedo jurar que te amo por los pasos que di en vano antes de encontrar la fe. Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín. Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín.